Buenas tardes a todas y todos. Estamos el día de hoy en la conferencia despertina número 100. Son 100 conferencias ya las que se han llevado a cabo hasta esta noche y estamos completando también la primera semana de lo que se ha denominado la nueva normalidad, que como ustedes saben, prácticamente la única diferencia con la Jornada Nacional de Sana Distancia es que ahora las acciones, las intervenciones comunitarias pueden ser regionalizadas en cada entidad federativa, permitiendo así que la epidemia en México, que sabemos es asincrónica, es decir, se da de diferentes maneras en diferentes tiempos en las entidades federativas, pueda adaptarse y pueda ajustarse precisamente a las necesidades de cada entidad, en función de que las actividades sociales, laborales, educativas, etcétera, puedan estarse llevando a cabo en la medida de que el riesgo epidemiológico lo permita. Y es por eso que la nueva normalidad implementa precisamente el semáforo de riesgo COVID. Si vemos la siguiente diapositiva, es para recordarla que presentamos el viernes pasado, ese es el semáforo de riesgo COVID que tiene vigencia a partir del día de mañana, desde el 8 hasta el 14 de junio, es decir, desde mañana y hasta el próximo domingo. Y como pueden ustedes ver, todas las entidades federativas se encuentran en color rojo, que significa el nivel de máximo riesgo. ¿Y qué pasa cuando una entidad federativa está en color rojo? Es decir, ¿qué significa estar en nivel de máximo riesgo? Veamos, por favor, la siguiente diapositiva, porque aquí precisamente tenemos cuáles son las actividades que pueden llevarse a cabo, pero más importante, cuáles no se pueden llevar a cabo. Veamos, en el caso de hoteles, la ocupación hotelera puede darse hasta un 25 por ciento de esta ocupación, pero además ese 25 por ciento está reservado y dirigido a personas que están participando de actividades esenciales. recordemos que con el semáforo en rojo, solamente pueden llevarse a cabo las actividades esenciales, que además tienen toda una normativa, tienen toda una serie de requisitos previos para operar, que están siendo implementados y les está dando seguimiento el Instituto Mexicano del Seguro Social, de la mano de la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y de Economía. Entonces, dado que hay una actividad esencial que se puede llevar a cabo, pues bueno, estas personas de seguro requerirán en muchas de las entidades federativas donde alojarse, pues bueno, se puede activar hasta un 25 por ciento de aforo la actividad hotelera con este enfoque. Restaurantes y cafeterías, igual que en la Jornada Nacional de Sana Distancia, solamente pedidos a domicilio o pedidos para pasar, recoger y llevar y en el caso de la actividad hotelera, de manera complementaria serían servicios a la habitación. Esto quiere decir que los restaurantes o las áreas comunes de los hoteles deben de permanecer cerradas. Peluquerías, estéticas y barberías, comentábamos servicio a domicilio con protección sanitaria, pero lo ideal es que no abran todavía los locales en donde se dan este tipo de servicios. Parques, plazas, espacios públicos abiertos, igual un aforo permitido de hasta un 25 por ciento, enfocado básicamente a la actividad deportiva o de activación física, para que toda la población pueda tener áreas en las cuales pueda salir a realizar este tipo de actividades, pero sí evitando congregaciones o evitando eventos en este tipo de lugares que congreguen a las personas. Mercados y supermercados, eso también estuvo presente desde la Jornada Nacional de Sana Distancia, pueden lógicamente las personas ir a adquirir sus productos alimenticios y algunos otros insumos de primera necesidad para el hogar, para hacerlo de la manera correcta, 50 por ciento de aforo y además permitir sólo el ingreso de una persona por cada núcleo familiar. Gimnasios, albercas, centros deportivos, spa, centros de masajes, se encuentran suspendidos, aquí sí no habría ningún tipo de actividad en el semáforo en rojo. Y en la siguiente diapositiva vemos también todas aquellas otras actividades que se encontrarían suspendidas, cines, teatros, museos y eventos culturales de hasta 500 localidades estarían suspendidos, es hasta apenas el color naranja cuando estas actividades pueden iniciar con cierto aforo. Centros comerciales suspendidos, centros religiosos de todo tipo suspendidos, mucho y con mayor razón eventos masivos y centros recreativos, como serían conciertos, parques de diversiones, balnearios, playas, ferias, etcétera. Centros nocturnos, bares y salones de eventos también suspendidos. Y los deportes profesionales que pudieran llevarse a cabo en estadios pueden hacerlo siempre y cuando sea a puerta cerrada y sin público. Y lógicamente esto dependerá de la actividad que cada una de las ligas en los diferentes deportes acuerde para poder llevar a cabo esta actividad, recordando que es apenas hasta el semáforo amarillo cuando puede tener cierto aforo de público. Entonces, es muy importante que la población conozca y sepa cuáles son las actividades que se pueden realizar, ya que estas tienen precisamente el objetivo de mantener una sana distancia mínima para estando en un nivel de riesgo máximo podamos evitar la transmisión y por lo tanto un incremento en la cantidad de personas que enferman y por ende un incremento en las personas que pueden agravarse y requerir demandar atención médica hospitalaria. Veamos entonces ahora sí la primera diapositiva del panorama internacional. Prácticamente se ha mantenido similar. Si ustedes ven los porcentajes de distribución en las regiones de los casos activos de la pandemia son los mismos y el porcentaje de estos casos activos, 23 por ciento, se ha mantenido. Y si esto, si bien es cierto, decíamos ayer, no refleja que ha habido un incremento, pero tampoco ha habido un descenso. Entonces, hay un balance que mantiene la pandemia todavía activa, sobre todo en la región de las Américas, como es evidente en el mapa. Veamos la siguiente diapositiva, que es la actualización de los números en México. Más de 336 mil personas que han sido estudiadas, de las cuales ya 173 mil 975 dieron negativo a SARS-CoV-2, por lo tanto fueron descartadas como COVID-19, pero el día de hoy se acumulan 117 mil 103 personas que dieron positivas a SARS-CoV-2 y por lo tanto son los casos confirmados, acumulados de COVID-19 que hasta el momento tenemos en México. Sin embargo, solamente el 17 por ciento de este total de casos son las personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, es decir, son los casos activos, estos 19 mil 629 y son los que representan precisamente la epidemia reciente y la que puede todavía continuar transmitiéndose en el país. Así también, lamentablemente, 13 mil 699 personas han fallecido a causa de las complicaciones de la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva, que es nuestro mapa acostumbrado ya de distribución de carga de enfermedad acumulada. Hace poco hicimos una variación en las escalas de los colores para que sea más apreciable y bueno, seguimos viendo que son dos estados hasta el momento los que están en los máximos rangos de escala posible y que han sido los estados que desde un principio iniciaron, de hecho con la transmisión y que en base también a la población que tienen cada uno de ellos, pues también es un poco entendible porque son los que tienen la mayor carga acumulada. En la siguiente diapositiva veremos esta misma carga, siempre en el orden descendente para que rápidamente se pueda identificar y pueda cada persona que nos está escuchando en todo el territorio nacional ver dónde está su entidad federativa localizada, si cambió de lugar, si está habiendo un crecimiento importante en las últimas 24 horas o en los últimos días. La siguiente diapositiva es nuevamente nuestro mapa, pero ahora sólo con los casos activos, los casos que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, estos 19 mil 629 y como comentábamos, este también es un mapa que puede estar cambiando de color en base a cómo se va moviendo esta ventana que siempre está cargando sólo los casos de los últimos 14 días. Por poner sólo un ejemplo, ayer Chihuahua era verde, ahora está en naranja, quiere decir que incrementó, pero así también otros estados podrán ir bajando de intensidad en los colores, en la medida que vayan resolviendo su epidemia. La siguiente diapositiva es la misma información que tenemos aquí, pero también un orden descendente que nos permita rápidamente identificar a la entidad federativa y la carga de estos 14 días de los casos que han tenido. La siguiente diapositiva es nuestro mapa nuevamente, pero ahora con la tasa de incidencia acumulada, recordando que la de los 14 días es de 15.4 por 100 mil habitantes y recordando también a la población que mientras más oscuro sea el color de su entidad federativa, quiere decir que hay mayor transmisión, mayor carga de casos en los últimos 14 días y que por lo tanto su estado está representando precisamente un componente importante dentro de la actividad reciente y dentro de la epidemia activa en México. Si vemos la siguiente diapositiva, en las barras verdes está esta misma información, también en orden descendente, pero se acompaña por unas barras, ahora son de color café oscuro, para poder notar un poco más el contraste entre una barra y otra, recordando que la barra verde son la tasa de incidencia de los últimos 14 días y la barra café es también la tasa de incidencia de 14 días, pero no de los últimos 14 días, sino la que se tenía hace dos semanas y eso entonces en su momento nos permite comparar para cada entidad federativa, en función de la barra verde, si esta barra verde se encuentra por encima de la barra de color café, quiere decir que la transmisión reciente es mayor y por lo tanto esta entidad está incrementando la cantidad de sus casos. Si la barra de color café se encuentra por encima de la barra verde, como pudiera ser Yucatán, como pudiera ser Querétaro, como pudiera ser Guerrero, significa que entonces en las últimas dos semanas ha habido menos transmisión que la que había hace 15 días y eso es bueno porque entonces puede significar que la epidemia para esa entidad federativa pudiera estar ya resolviéndose, pero hay que prestar atención porque esa tendencia o esa presentación cada día pudiera variar y en vez de empezar a bajar, pudiera otra vez volver a subir, lo cual pudiera representar también un posible rebrote. Veamos la siguiente diapositiva. La carga de defunciones, en su momento han ocurrido, están graficadas por fecha de ocurrencia y en el color naranja claro podemos ver todavía aquellas que están esperando un resultado de laboratorio. En la siguiente diapositiva vemos esta misma carga, pero ahora identificada por entidad federativa y también con la expectativa de estas 1.175 defunciones sospechosas, que en su momento podrían convertirse en defunciones confirmadas y agregarse a la estadística de cada una de las entidades federativas. Veamos la siguiente diapositiva. Es la curva epidémica. Vemos siempre la tendencia ascendente todavía marcada, inclusive cuando cargamos los casos que aún son sospechosos, estos 45.317. Y en la siguiente diapositiva podemos ver dónde se encuentran, en qué entidades federativas están estos 45.317 casos sospechosos, que están todavía esperando un resultado de laboratorio para ver si se descartan o pasan a formar parte de la carga. Y aquí también podemos identificar en un momento determinado cuáles son las entidades federativas que están en este momento registrando la mayor cantidad de casos sospechosos y que en algunos casos pudiera ser inclusive hasta mayor de la carga confirmada que tienen. Por lo tanto, la posición que guardan en relación a sus casos confirmados podría rápidamente cambiar y correrse a la derecha en la medida que vayan confirmando esa gran cantidad de casos sospechosos que aún tienen. Veamos la siguiente diapositiva. Nuestra carga acumulada de casos confirmados, 3.1 por ciento, fue el incremento de las últimas 24 horas a la carga acumulada, 3.484 casos que fueron captados en plataforma ya con un resultado confirmatorio y que bueno, se suman a nuestra carga total de 117.103 casos hasta el momento. Veamos ahora el componente de ocupación y disponibilidad hospitalaria. El día de hoy, en función de una pregunta que nos hacían el día de ayer por la noche y lo vamos a estar haciendo ya a partir de ahora en adelante, decidimos también integrar la cantidad, es decir, el número de camas que hay para efectos de pacientes críticos, es decir, las camas con ventilador. Entonces, la tasa de notificación fue del 93 por ciento, bajó unos puntitos en relación a los últimos días, pero se mantiene todavía por encima del 90, lo cual nos da muy buena información para saber cómo está esta disponibilidad, esta ocupación. Y veamos ahora, camas IRAG generales, la ocupación a nivel nacional es del 45 por ciento, dado de que de 22.436 camas de este tipo, 10.092 están ocupadas, pero todavía hay 12.344 disponibles. Y así también podemos ver las camas IRAG con ventilador para los pacientes críticos. 38 por ciento es la ocupación, porque de 7.682 camas que en su momento se tenían, 2.923 están ocupadas, pero entonces 4.759 de este tipo de camas todavía están disponibles. Y ahora sí, en las siguientes diapositivas podemos ver cómo se distribuyen de manera nacional y por entidad federativa. Siguen los estados que en los últimos días han tenido la mayor ocupación, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, aunque mantienen todavía una disponibilidad que también la han mantenido prácticamente durante toda la semana pasada. Si vemos la siguiente diapositiva, que es la de camas críticos, aquí la disponibilidad es un poco mayor, 33, 35 y 38, para los estados que también han estado presentando la mayor demanda de este tipo de camas. Y bueno, en la medida que vamos avanzando a la derecha, vemos cómo son más y más la disponibilidad que hay en los diferentes estados, que aún no están teniendo una demanda importante de este tipo. En la siguiente diapositiva es el número de unidades que están disponibles con camas IRAJ de ambos tipos. No hubo variación del día de ayer para hoy, es un fin de semana. Vamos a ver durante esta semana si continúa habiendo la necesidad de seguir denominando hospitales COVID o más hospitales COVID, de la mano también de lo que en su momento se va reconvirtiendo esta capacidad. Ese es el informe de esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Alomía, director general de Epidemiología.